Bueno, ha llegado el momento y más bien les traigo una sorpresa, así es algo local así es, una canción que se llama Cenizas de los Cugas un sa... digo un sa... ya hasta me ando trabando un saludote ahí para mi amigo el vaquero, así es, que trabaja ahí en La Caliente, un saludote él es el que canta en este video, claro que sí, son los Cugas es un video estreno que se nos presentamos aquí en sábados de show impresionante para que los disfrute, también lo puede buscar ahí en las redes sociales, ahí en Facebook, en Youtube ahí está el video de Cenizas de los Cugas, así que escuchémoslo desde este momento, así es los invito a que sean seguidores de mi amigo el vaquero, bueno, vámonos súbele todo el volumen aquí en sábados de show impresionante cortar la pena de sentir tu olvido después que todo te lo dio mi pobre corazón herido has vuelto a verme para que yo sepa de tu desventura por la amargura por la amargura de un amor igual al que me diste tú ya no podré ya no podré ni perdonar ni darte lo que tú me diste haces saber que a un cariño muerto no existe el rencor y si pretendes remover las ruinas que tú misma hiciste solo cenizas solo cenizas hallarás de todo lo que fue mi amor por la amargura por la amargura por la amargura por la amargura ya no podré ya no podré ni perdonar ni darte lo que tú me diste has de saber has de saber que a un cariño muerto no existe el rencor y si pretendes remover las ruinas que tú misma hiciste solo cenizas hallarás de todo lo que fue mi amor solo cenizas hallarás de todo lo que fue mi amor